El médico cirujano egresado de la Universidad México-Americana del Norte, Gonzalo Guarín Vivas, candidato a la gobernación de Boyacá, quien se ha destacado por su responsabilidad y disciplina, máster en medicina biológica, máster en nutrición y dieticia, especialista en medicina anti-envejecimiento en la Academia Latinoamericana de Longevidad, aspira a ser mandatario de los boyacenses para trabajar por una mejor calidad en el servicio de salud para los habitantes de esta región y hacer del departamento un territorio de progreso y paz. Guarín Vivas asegura que de ser elegido gobernador de Boyacá trabajará por la igualdad, equidad y respeto de las mujeres, garantizando oportunidades para ellas y para los jóvenes del departamento, quienes con sus ideas contribuirán para un mejor desarrollo y sostenibilidad de esta región del país.